Estos son algunos personajes de Harry Potter que cambiaron de actores. Alguna vez, el sombrero seleccionador los integró dentro del maravilloso mundo de J.K. Rowling, para luego ser sustituidos por obra de los verdaderos magos detrás de esta saga, los productores. Richard Harris interpretó a Albus Dumbledore hasta que falleció dos semanas antes del estreno de Harry Potter y la Cámara Secreta. Tiempo después, el característico Michael Gammon ocupó su lugar. Con el papel de Lavender Brown sucedió que se contrató originalmente a Jennifer Smith bajo el rol de extra. Y luego optaron por incluir a Jessie Cave, actriz que consideraron que gozaba de una mayor experiencia para representar a la enamorada de Ron, esta vez con un rol secundario. ¿Y notaron que Lord Voldemort fue interpretado por dos actores diferentes? Richard Rimmer presentó al personaje cuando apareció en la cabeza del profesor Quirrell durante el clímax de la primera película. Para el resto de la saga, Ralph Fiennes se ocupó de volver al villano una leyenda. Y si les gustó esto, sigan Seth Fiennes para más sobre sus películas favoritas.